¡Muy buenas a todos! Estamos en Cream Project Y bueno, lo primero de todo, ya encontré las semillas Ya sé en qué caja estaba guardada ahí al lado de nuestra cama Así que ya las tengo localizadas O sea que al final nadie me las robo Bueno, lapsos que ocurren Bueno, he visto que, bueno, he estado regando He ido al pozo de allí a lo lejos del manicomio a coger agua He estado regando un poquito Y el caso es que a la vuelta me he dado cuenta de que tenemos todavía incluso más flores Vale, por lo que he visto Estas azules son como, como bichos Y estas naranjas son como avispas, ¿no? Como insectos Y luego las moradas son también como, como bichos Oh, espera Espera que esto es comida Esto es comida Que viene Que viene y se va Sal de ahí, bicho Sal de ahí que te cruja Ahí estamos Eso es Ahí está Vale, no sé cuánto he cogido Pero todo para mí Así que en el día de hoy vamos a ver si somos capaces de conseguir las luciérnagas Que por cierto, fui a la tumba y ya no estaban las otras luciérnagas, ¿eh? Así que dicho eso Vamos a cortar por aquí Vale, ahora sí, tenemos unas luciérnagas No quiero cortarlo todo porque quiero que vuelvan a crecer Gusano y luciérnagas Este azul también puedo Otra luciérnagas Este Abejas Vale, efectivamente Abejitas ¿Cuántos tengo de luciérnagas? Tres Me faltarían dos Vale, sí, yo creo que me da Vale, una más Este es un gusanito ¿Me podía salir? Estos son gusanitos Espera, que tenemos más carne gratis La verdad es que desde que pusieron los lagardos es muchísimo más fácil conseguir la comida Ahí estamos Vale, me faltaría una Pero claro, no No quiero romper la azul Porque es la única que tengo Por si acaso con ello se reproduce Aunque aquí tenemos otra Pero bueno Tengo que romperla así o así, ¿no? No quiero, pero Hay que hacerlo Venga, pues ya está Ya tenemos cinco luciérnagas Y con lo cinco luciérnagas nos va a dar para poder hacernos la linterna Esa linterna maravillosísima Que nos va a permitir meternos en la cueva A tope con ella, cueva A ver, bien Entonces Hoy quiero hacer muchas cosas Y no sé si me va a dar tiempo a todo Pero bueno Nos venimos por aquí Tenemos lámpara de luciérnagas Que necesito quitar esto Necesito quitar esto Y meter lo otro Vale, que sería esto, por ejemplo Lo que voy a ir por el martillo Ojo, espera Aquí puedo Meter más gusanos Y otro hueco más Vale Aquí metemos esto ¿No era con esto? Sí Ah, bueno Espera Tengo que cambiar esto Ok Vale Y nos hacemos una linterna Linterna De luciérnagas Bueno, perfecto Linterna de luciérnagas Ahí estamos A tope Vale, ya tenemos la linterna de luciérnagas Espera Vamos a vaciar un poquito El inventario tema lagarto Y cosas así En plan Esto te pongo aquí Y aquí teníamos la piel Y tengo que ir a por troncos Porque no tengo ni para cocinar O sea, es una cosa increíble esto Esto por aquí Vale, con estos huecos ya nos vamos a ir apañando Bien La cosa es la siguiente Día 13 y no llueve ¿Tengo un problema con el agua? Sí Pero es lo que hay Bueno, pero el caso es Tenemos que No, ganadería En este caso Vamos a ir a la ganadería Esto lo vamos a dejar ya Ahí de momento apartado Vamos a ir a la ganadería Porque tenemos que hacer Vallas de madera Y a su vez Tenemos que hacer también La puerta Vale Para la puerta Necesitamos el martillo Que es el que he guardado Aquí abajo Pero en la otra caja Eso es Ok Vale Pues tengo El martillo Por un lado Hemos dicho Que aquí no Que aquí Aquí tampoco Aquí Eso sí El martillo Los clavos Los palos Toma otro más Otro hueco más Que tenemos Y nos faltarían las rejillas Que las rejillas Mira, pues por aquí tengo nueve Eso es Vale, así que vamos a hacer Dos puertas Dos puertas Pues una nos valdría de momento, ¿no? Sí, una nos vale de momento Bueno, esto son las vallas Son 20 vallas Eh, ¿qué me faltaría para hacer otra? Más rejillas Pues vamos a hacer otra Voy a buscar otra rejilla Si miro bien Porque seguro que en algún lado Tengo rejillas Si no tuviese rejilla De momento lo dejaríamos así En 20 vallas Y haríamos el reci... Mira Sabía yo que por aquí hay más cosas A ver si hago más cofres Y tengo que poner incluso más de agua Eh, porque... Porque... Como tarden mucho Vale Si lo que me falta son Clavos No fijarse es lo que tienen estas cosas Vale Claro, por el momento me queda Frivagon diciendo Uh, digo, ¿por qué? Pues por eso Vale Otras 20 vallitas ¿Cómo lo gustan las vallitas? Si no me valgo rápido Pues toma Mira Toma, bebete esto Que seguro que te viene mejor Vale Pues ya tenemos Las vallitas 40 vallas Perfecto Entonces ahora sí Ahora vamos a hacer la puerta Minimizamos esto Nos venimos a la puerta Y necesitamos más palos Vale Palos no sé si voy a tener Posiblemente Pero no lo sé Pues palos no tengo Troncos sí Y entonces los troncos Los vamos a guardar aquí Y vamos a ir a por palos Así Del tirón De una Vale Pues a por esto Me lo llevo también Todo más o menos Está regado De momento Así que Bien Ok Mira, mira Como se multiplican ya Mira, mira, mira Mira como se multiplican Me hago un increíble Vale Palos, palos, palos Aquí me das palos ¿Verdad? Venga Palos y de todo Pues hala Venga Quitamos esto Más palos Esto me da de todo ya A ver, por aquí hay otro Tenemos que seguir plantando árboles Por el hecho de que se nos termine de quitar todo esto verde Porque veis Este de aquí Pues plantamos un árbol por aquí Se nos quita Igual que esto de aquí Que parece que no Parece que es una tontería Que dice Bueno, es un tal Ya, pero es un tal Que ojito, eh Mira aquí Mira aquí Mira aquí que te crujo Ahí Para un futuro Nunca se sabe Vale Y Por cierto Aquí hay otra seta azul Y sé que hay otra por ahí Sé que hay otra seta azul Bueno, de hecho La vamos a coger esta ya Porque no sé muy bien Dónde está la otra Y más Bájale seta en mano Que siento volando Vale Y cogemos Un poquito más de palitos Para que tengamos de sobra Porque quiero tener ya prácticamente La madera resuelta Para el tema cocina Los palos para construir Todo lo que necesitemos Y ya está, ¿no? O sea, a tope Pues ya os digo Sé que hay otra seta azul por ahí Así que tengo como dos setas más Una que acabo de coger Y otra que tengo más por ahí Con lo cual podemos poner Muchos más arbustos Pero me gustaría Uff Todo esto necesita Regadito ahora ¿Que no me va a llegar para todo? Pues posiblemente no Ya te digo yo Que no Me va a tocar Me va a tocar Hacerme un viaje Al otro lado Bueno, en fin Recogemos el agua Que nos quede aquí 50 Que esto me da para regar uno Eso lo utilizo para beber yo Y ya está Ahora iremos a por más Vale A ver Seta azul Aquí no hay hueco Aquí sí, ¿no? Pues la seta la pongo ahí Hemos cogido 12 palos Tampoco que sean muchos Pero bueno Ahí están bien Esto lo vamos a poner por aquí Los metemos aquí Perfecto Vale, ya tenemos todo un poco Así que ahora sí que me va Tiene que dejar hacer Por lo menos una puerta, ¿no? Una puertezuela Sí, ¿no? Pum, pum, pum Esto sobra Palo, martillo Y clavos Clavos que necesito Los justos Pues ya está Uff, pues hemos tenido Los clavos justos, ¿eh? Vamos a tener que hacer Más clavitos Menos mal que ya podemos Ir a la mina Y discutiremos Desentre... Bueno, el caso es que Iremos a la mina Y descubriremos Todo lo que hay dentro Iba a decir palabras muy raras Que al final he decidido no decir Por nuestro bien En fin Vamos a meter esto por aquí Vamos a ir afuera Vamos a hacer un recinto Vamos a sacar a las ratas De ahí fuera Y habrá Y cómo se hace la comida de ratas Por cierto Que no sé si está aquí La comida de ratas Sí, era aquí la comida de ratas A ver, la comida de ratas Comida para ratas Necesitamos Eso, eso Y sacos Y claro, para hacer sacos Necesitábamos hilo Vale Se antoja un poco complicado Pero va a estar ahí bien la cosa De momento vamos a hacernos Tenemos la linterna Vale, la linterna Dejare todo el próximo capítulo Para ir a la mina Y explorarla Porque es un poquito La cosa me Sabéis Es un poquito larga la cosa Por lo que he visto Ven aquí Ven aquí No huyas Es la cosa un poco larga Y nos va a requerir Y nos va a requerir De bastante tiempo Y bastante comida Y agua Incluso hago un cafecito Si nos pudiéramos hacer Para ir para allá Mi pregunta es ¿Dónde hago Lo de los animales? ¿Dónde meto los animales? ¿Los meto aquí Que están las cestas? ¿O me vengo a este lado? Eso lo dejo todo En plan de cultivos Historias Plantas Verde Pero claro Es que aquí Todavía tengo mucho Historia de esto Necesitaría plantar Un árbol por aquí Vale, sí Lo vamos a poner A la izquierda Decidido No venimos aquí A la izquierda Lo ponemos todo Me va a tocar ir a por agua ¿Vale? Y volver Y aunque no sé Cuánta agua queda En el otro pozo Pero por Dios santo ¿Por qué no llueve? Vale En fin Vale Vamos a ver Puertas por aquí Y Esto está aquí Vamos a poner aquí Y la puerta de madera Aquí Vale Pues Vamos a ver ¿Cómo se pone esto? Esto está así Así Vale Así Ok Eso sería Vale Se puede hacer bastante grande Con lo que hemos hecho Uf Que giro inesperado ¿No? ¿Cómo ha tirado eso? Ahí sí Lo voy a hacer hacia arriba ¿Se puede Se puede quitar? Necesito los alicates A lo mejor Para quitarlo ¿No? Bueno De momento Lo voy a poner Hacia aquí arriba Vale Eso es Uno más Vale Yo creo que con este espacio Tengo que ponerlo A ver Eso es Y ahora la puerta Ahí No me deja poner la puerta Porque no me deja poner la puerta A ver Si yo cierro esto así Y ahora me dejas poner la puerta Sí Vale 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 O sea que me hace gastar uno más Para poner la puerta Abierto Cerrado Vale Si nos está haciendo de noche Tenemos hambre Tenemos sed Tenemos de todo un poco Vale Pues Me iba a tocar ir a por agua Pero Es que está la cosa complicada Porque si es de noche Pero claro Tengo que regar esto Lo mismo Si lo dejo para mañana Se me pudre Tengo un dilema Ahora mismo Sinceramente Tengo un dilema De qué hacer con la vida Tenemos la linterna La podemos aprovechar Para ir a por agua A por ella Así que Vamos a aprovechar A ir a por agua Así que Vamos a coger Todo esto que podamos Esto lo dejo ahí Vamos a vaciar esto Y esto también Y de momento Con estos cuatro Nos vamos a ir a por agua Ok Y algo de comida Tenía yo por aquí Sí El lagarto Juancho Vale Para cocinar el lagarto Era con agua O era solo Con agua No Vale Pues cázame Al lagarto Juancho Aquí dejamos Algún lagarto O no Solo dejamos la piel Y tal Mira aquí están Las semillas de algodón Ok Oh por cierto Mira Mira que bien Me viene Mira que bien Me viene Va luego Ponerlo a hervir Tiririn 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 Vale Y tú tienes 170 de agua Por cierto Esto es agua Buena ¿No? Está ahí como calentada Vale Vamos a poner Ah que puedo Hacer otra más No sé si Espera Sí tengo que esperar A que me lo haga Tengo que esperar A que me lo haga Vale voy a esperar A que me lo haga Me voy a ir a por Y nos vamos a ir a por agua En plan de noche Para que veáis un poquito A la interna Volvemos Y seguimos terminando Las cosillas Vale He pensado otra cosa ¿Vale? Porque estamos con bastante cansancio La comida está baja Así que voy a intentar dormir He dejado otro lagarto Haciéndose Dormimos A ver lo que podamos Vale Nos recupera todo Perfecto El lagarto ya está hecho Y llueve Día 14 Y nos llueve Vámonos Esta es buena Esta es buena Menos mal Pues mira Nos hemos ahorrado Un viaje Así con la tontería Nos hemos ahorrado Un buen viaje Me da ganas de poner Más Más cacho Ah bueno Si llueve se riega Todo solo ¿no? Increíble Por favor Increíble Vale Pues yo voy a hacer Una cosa ¿no? O sea es decir Si ahora está lloviendo Y yo Relleno de aquí Esto sigue llenándose Así que es el momento De llenar Todas las botellas Que tenga en casa Como si no hubiese un mañana Eso es Día de lluvia Hay que rellenar Todo Todo lo que se pueda Se rellena A ver aquí hay algo de agua 150 Hay que rellenarlo Y aquí Este está lleno Vale Perfecto Lo único que me falta Con el tema del agua Es que tú puedes O sea decir Que yo puedo vaciar Este agua por ejemplo Aquí dentro Eso vendría de lujo Ahí está Perfecto Y tormenta Y tormenta Y todo eso Suena hasta truenos Ya Bueno 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 Vale Todo esto Lo vas dejando Por aquí Eso es Vale Y me va sirviendo Agüita Vale Necesitamos comida No nos vamos a engañar Pero necesitamos comida Bueno el caso es que está lloviendo Me viene muy bien Y espérate Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Todo lo que podamos El día de lluvia ¿Y cómo lo vas a aprovechar? Pues plantando algodón Y plantando semillas de nabo Que luego habrá que regarlas Sí Pero bueno De momento Oye Tenemos bastante agua Así que Toda esta línea La vamos a poner Bueno lo que nos dé Y ya estaría Vale Y ahora vamos a poner Unos nabitos Eso sería Que me queda uno Me queda uno Y no tengo espacio ¿No? Bueno Agordamos la semilla Nunca se sabe Nunca se sabe Vale Así ya tengo un poquito De todo Y el algodón Ya va a ir creciendo A ver Esto Ahí Ahora sí Uf Qué rico Qué rico El escuchar Ya Vuela hasta mojado Y todo Vuela hasta mojado Y todo Madre mía Vale Pues vamos Ya que está el tema Resuelto del agua Vamos a ir Siguiendo Con nuestra granjita Bueno nuestra granjita De ratitas ¿Eh? Madre mía Vale Tengo espacio en inventario Sí Sobra Trincas por aquí Trincas por aquí Vale Cerramos aquí Y a ver Cómo suelto Eso Soltar Eso es Soltar Vale Pues tenemos A nuestras Qué susto me ha dado A nuestras dos primeras ratas ¡Hulo! Cómo me encanta Que me crezca así Los arbustos Me encanta Vale Vamos a hacer una cosa A ver Cuidado Cuidado que salgo No puedo salir Vale Vale Perfecto Vale Bien 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 Me encanta Me encanta que esto crezca así Pero necesitamos más semillas Sí Sí Estos árboles son iguales ¿No? Pues voy a cortar este Vamos a cortar este Vamos a poner lazada aquí Y esto de tierra Ahí está Pues ahí se queda Vale Vamos a cortar Eso es Venga Dale caña Dale Dale Eso es Pilla esto Pilla esto Y pilla esto Vale Así que vamos a plantar en el mismo lado Para que haya uno Y ahora ponemos La semilla Aquí Ahí está Sí señor Vale Y Necesito más verde Pero vamos Vamos a ir ampliando zonas Pongo otra ahí Para que siga Eso generándose verde Pero quiero quitarme Vamos a quitarnos De la zona de la derecha Vale Todo lo que sea Lo verde que tengamos Cerca y demás Que gusto me da Que llueva Por Dios He puesto ya todo el día Y bien Tenemos que beber Y gestionar un poquito El tema de comida Vale Pero bueno De momento Vamos a plantar Ahí Otro bolito ahí Para que me vaya quitando Todo lo de alrededor Poco a poco Nos lo quitamos Vale A ver Hay que solventar El tema de comida Que había una rata arriba Si no recuerdo mal Y por cierto Podemos echar un vistazo A ver si encontré Sí mira La otra seta azul Que os decía Es esta Así que ya Nos la llevamos Eso es Para nosotros Y las ¿Ves? Es que se quedan Estos puntitos aquí Que hay que ir replantando De todo Hay que ir replantando De todo Por todos lados Porque nos va a venir Muy bien Vale Esta setita por aquí Me la llevo yo Perfecto Que hay que vayan Creciendo cosas Pues mira Por ejemplo Este árbol Que ya está a tope Y este de aquí También Lo vamos a ampliar Eso es Corta esto de aquí también Eso Esto Esto Y esto Y el resto Ya lo cogeré Vale Entonces Lo vamos a plantar Cinco Aquí Eso es Y las semillitas Aquí Pues uno aquí Y el otro Vamos a plantar Un poco más arriba Para que nos quite Esto también Y a este Le vamos a cortar Estos dos árboles Por si acaso Le impiden crecer O yo que sé O desarrollarse O algo Lo que sea Entonces A ver El tema es Plantar uno Tal que aquí Esto así Y esto así Vale Perfecto Y todo esto Que vaya aumentando Y esto ya Pues no lo llevamos Y las setas De momento Las dejamos ahí Este Lo quitamos de aquí Para que nos dé En primer lugar Semillas Y en segundo lugar Que deje Más hueco Para Para que todo esto Se amplíe Y tenemos que beber agua Y comer Como sea Vale Eso es Coge todo lo que puedas Llévatelo Vale Vale Pues vámonos A por agua Y este Lo puedo llevar Ya Lo teníamos aquí Vale Si Perfecto Perfecto Bueno pues ya Tenemos nuestra Granjita Nos falta ponerle La comida Que nos empiecen A poner huevos Con esos huevos Y las setas azules Esto se podría recoger Ya Creo que si Creo que los tomates Los puedo recoger Ya Vale Pero vamos Vamos a lo importante En primer lugar Un poquito de agua Eso es En segundo lugar Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Bueno Me vale Vale Y eso A hervir Para tener un poco más de agua Y ahora en cuanto pueda Haremos la rata también Vale Eso es No tengo espacio En mi inventario No te preocupes Por el espacio En tu inventario Pero te lo hacemos Ahora mismo Esto por ahí Esto por aquí Bueno de todas maneras Yo creo que yo Hoy Yo creo si Por tiempo Hoy lo podemos dejar Por aquí tranquilamente Esto Me lo dejas ahí Esto Lo dejamos por aquí Bueno pues ya tenemos Nuestra primera granja De ratitas Con lo cual Ni tan mal Cocínate esto Ya 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 Si ya se que tenemos Un hambre Que te haga el hambre Trece Vale yo creo que sobreviviré No os preocupéis Me dará tiempo A que el agua ya se termina ¿No? Si Podemos poner esto Le podemos poner Este aquí fuera Este aquí Como era Siempre se me olvida La rata La rata era sola Y ya está Vale Y ya está Y con eso Iremos sobreviviendo Y ahora cocinaré más cosillas Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao